buenos días la verdad hoy no me quería levantar vamos a hacer una porradilla con la carne que van a emitir ahora vamos primero la carnita después le va a echar cebollita con chile verde ajos y comino mucha gente dijo que esto nomas era para decoración pero si sirve el huevo las tortillitas por acá nuestro pollito que no puede faltar mucha gente dice diario lo mismo pero ocupa su proteína y tomate y chile minagre vamos a cortarle verdurita vamos a ponerle apio que está haciendo su avenida y a esto le vamos a dar una ligera doradita la zonamos y de este lado ya partimos el pollito se lo vamos a estar echando aquí en el topper y si la vela para la tabla hasta con cloro porque luego dicen que no la lavo y que haciendo partiendo más cosas y listo faltaban los espárragos se lo cambié de topper el otro estaba muy grande y ahora sí toda nuestra lonchera el aporreadillo la avenita el pollito huevitos dice chelis que aporreadillo en seco porque así no se hace el aporreadillo pero que así lo hace las tortillas su agüita apio por acá manzanas naranjas mandarina su galletita para el café aquí abajito quedó el otro y un plátano un chiquitito por acá haciendo café unos para ir y unos para mí y sus panes para el gimnasio hay que disfrutar no hay que disfrutar ¡más duro! jajaja no contacto ya va tardesito yo la verdad me quiero regresar a dormir ya va a mostrar a ustedes allá se está remojando la huella para los frijoles por acá ya limpiamos en el tiktok de chelis está Como la puso ayer Nos dijo la señora que así la teníamos que curar Para que al momento de ponerla En el Al fuego pues no se craqueara Porque es lo que dice mucha gente Que no se ve que se tienen que curar Las ollas poniéndose así 24 horas En un Botecito así con agua para que lo absorba El barro Absorba el agua Y con lo caliente no se quede Solo una vez y es todo Pues yo creo que si me voy a dormir Te perdes una horita Precalentamos el termo con agüita caliente Y hoy se va a llevar burrito El huevito con chorizo Le voy a poner poquita cápsula Partimos a la mitad y amarramos Con unos palillitos Ahora si a nuestro termito Por acá fresas y uvas Que se va a estar llevando Y le voy a poner también palillito Y se lo voy a poner aquí En su topper de frozen Listo Aquí le voy a poner unas galletitas Y en este mini frappé Le vamos a agregar sus vitaminas En su vasito de princesa Le vamos a poner agua Y ahora si toda la lonchera Su burrito Su agua Le vamos a poner un juguito Sus fresas Sus uvas Sus galletitas Y también aquí van sus vitaminas Y en esto que es todo Le voy a poner un hielito Para acá de la parte de los jugos Y del agua Porque sería todo El pollito ya se despertó Y el otro pollito no se quiere despertar Vamos a hacer un huevito con chorizo Listo aquí su burrito Y así se desayuno Para las tres chiquitas A ella no le gustan los burritos Le hice hoy una media cola Y listas Listo Ahora si Vámonos Ya llegamos Un besito Econiquilla No No caras Te quieres mucho esto Portas bien Bye Que te vaya bien Bye Ya llegamos a la casa Y voy a empezar a hacer limpieza Dale Yo ya desayunamos Ahorita Son las 9 de 28 Voy a preparar mi carne de una vez Bueno Primero voy a sazonar la carne Le voy a poner de este Así por encimita Solo de un lado Y también le voy a poner Así de esta cebolla En polvo Le voy a escribir una naranjita Por aquí arriba Y lo voy a dejar así Unas 2 horas Acá en el refri sazonando Pues ya nos arreglamos Y Fuimos por la helana Y ahora si voy a hacer la comida Voy a poner a cocer espagueti La chiquita también La chiquita ya se bañó Por acá vamos a sacar nuestra carne Ya sazonada Ahora si aceitito Y voy a poner mi pedazón Están bien gigantes Ah bueno Aquí no se ve tanto Pero si son dos manos Le voy a poner pimienta por arriba El espagueti se me hace que ya está Primero voy a voltear a ver esto Voy a drenar mi espagueti Mantequilla Agregamos el espagueti Voy a agregar mi salsa de tomate Le voy a poner cremita Revolvemos bien North Suiza Le voy a poner queso crema filadelfia Como quien dice lo pongo en la parte de abajo Para que se derrita Y ahora si Ya está bien revuelto esto Me imagino que ya esto ya está Ahí va la otra Esta nuestra carne Nuestro espagueti Los frijolitos A mi me gusta agregarle quesito Mozzarella Para que se derrita bien por arriba Así que voy al espagueti Ahora si Le vamos a servir a las chiquitas Venía a filtrar esta cosa Porque se me ha dado tan anaranjado A las chiquitas De la otra chiquita Aquí el mío El de chiquitita Me da risa los frijoles Es que no sabemos Si tenía que dejar primero El agua La jarra Con de esos Con agua hirviendo Para que se le saliera Eso negro O que Pero pues Están buenos Están buenos los frijoles Pero pues tan negros Como que si tuviera tierra No sé Pero yo la la ve Hoy andamos de mala La chiquita No se le puede decir nada Todo el día andaba así Aguacatito ¿Te gustó el Elanio? Rebechito Rebechito, ¿Danio? No, yo No, yo Esta línea está peorja La chilipeorca Nos trató una salsita Pero pues ya ni modo Así Con un juguito de manzana ¿Para qué? Yo no tomo agua La carne quedó bien buena La verdad La verdad que sí Dije que no comas la marionada Si no antes Miren además A dónde vamos a ir ¿Qué traes tú? Bueno, nos pasamos a la Costco Porque ya estaba cerrado ahí Nos íbamos a hacer peligro Miren este sofazón Está más grande que el de nosotros ¿No? Sí El chiquitito enojado Porque yo pasé Todos pasaron Y el chile se quedó allá Con el carrito Y nomás a él le pidió La de esa de Costco Y lo mandaron a chingados En la serie No puedo ser gacho Pero pues A él le pasaron Un chingo de burros Enfrente Y nadie se los pidió Más que a mí Y luego también Yo pasé y todo Y dije Ah, hoy nos pidieron Le digo Está en mi bolsa Le dije Solo falta que el chile se la pidiera Y si se la pidiera Vamos a agarrar pollito Ahí está Uh, pavito Pero Trae muchos Cuatro A comer pavito se ha dicho Y cariño madre El osito, el osito Papel para baño Ay, chile Papel para fundido Las galletitas Para el café Jaboncito Los panecitos Que le gustan A Leilani Bueno, a mí también me gusta El chiquitito Ahora se está bien enojado Vinieron hasta acá A buscarlos A buscarlos Y decirle Sabe que men Usted Cada que le pidan la tarjeta En la entrada Usted lo tiene que mostrar Y le dijo el chile Esta es la cosa Que pasó bien Muchísima gente Delante de mí Y a nadie le pidió la tarjeta Así ella también pasó Con mis hijas Más enfrente que yo Y no le pidieron la tarjeta Y nomás paso yo Y me piden la tarjeta La voy a soltar mal La voy a aparte Le hace por favor Me puede enseñar la tarjeta A mí La voy a que Te quites por favor Ahí te va Y yo así como de Y que ahorita se van a agarrar Y listo Vamos a la casa Ya llegamos a la casa Y ya se tiene que dormir La niñita La canija No se había puesto la pijama Le quito Buenas noches Ya tomaste leche Es que mi papá me lo quito Buenas noches Y ahora sí Vamos a acomodar esto En el congelador Esto acá abajo Unos gabinetes Las galletitas Panecitos Quise decir Y voy a lavar Los trastecitos Pero primero Que Dalia haga su video Ve lo que se comió Leilani hoy En la escuela Ahorita ya como de Los trastes Me faltan las cucharas Y esto lo voy a dividir Así Por aquí Allá atrás el pavo Y aquí el pollo Dios de mi vida ¿Cómo te fue? Mami ¿Me puedes comprar Dinero? Ay no No traigo dinero Ayer me lo gasté todo ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Ay la chiqueta Vamos a ver ¿Qué se comió? Leilani ¿Qué se comió? ¿Se comió las galletas? Sí ¿Los cofes? Dile bravo Leilani Una lancherita Una vez Se me olvidó La tarde La potilla de agua ¿También se lo comió? Dalia ¿Tú te la comiste? Sí Caniga A ver Ahí tenía sus fresas Vamos a ver Y sus uvas también ¿Qué pasó? Se comió todo Se comió todo Leilani Pero le falta Le falta el palillito De 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 estrellita Aquí está Ya lo encontré ¿Qué más? Vamos a ver Hoy le echamos burrito De ¿Cómo se llama? Le echamos burrito ¿Te lo abro? Por favor Por favor Le echamos Le echamos Esos burritos De De Huevito Con chorizo ¿Qué pasó? Yo comía Corito Sí Yo comía todo ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Perfecto Listo 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 Kiki más Kiki más Kiki más Perfecto Se comió todo Leilani Ahora sí se acabó Todo su lonche Y todavía dice que se acabó Con hambre Pero es que yo no sé Por qué otros días No come No se termina todo No sé en qué está Pero Sí Dile buenas noches Noches Besitos Besitos Mándales un besito Ay Yo no me miran Dile Hoy estuve muy Muy de enojona Muy enojona estuvo hoy esta niñita Ay Le pancilla Que duce Ay Dile bye Bye Pues ya estaba a punto Ya estaba en la cama Acostada Y así se me olvidó Dije Y no le hice la vena Y ahí vengo a hacer la vena Y estaba buscando el trasto Para la vena Y me di cuenta Que tampoco había lavado Todo lo de su lonchera Así que vamos a ver Lo que se comió Su café Pues sí se lo comió Los huevos Aquí estaban Los huevos duros Sí se los comió Aquí iba su pollito Con el brócoli Y los espárragos Se los comió El plátano Sí se los comió Me parecía que no Pero Está vacío La vena Se la comió Qué flojera Ya es bien tarde Aquí que iban Sus apios Que se los comió Le puse acá su Aquí Se lo llevó ¿Cómo se llama? Su carne seca No me acuerdo Como se llama Las tortillas Y aquí está La cáscara De las naranjas De las mandarinas Y también de La manzana Pues la manzana Sí se la comió Aquí puso la manzana Siempre poner la manzana Aquí Ay chiquita Ay Lo hubiera hecho La chiquita Lo hubiera hecho La chiquita Pero tú ya estabas acotada ¿Qué necesito aquí? Chaya ¿Ya tienes sueño? Sí ¿No dormimos? Vamos a hacer la venita ¿Qué necesito papá? Listo Ya lavamos todo Vamos a poner la venita Vamos a echar el peanut butter Sí sabe la chiquita Leche de almendras Deshacemos muy bien La crema de cacahuate Y nasa Con la manita de la chiquita Y una cucharadita de chía Ya Sí Ay Perfecto Batimos bien Contra las fuerzas del mundo Ustedes le pueden poner Yogur griego Y miel Si desean Y esto se deja reposando Toda la noche Esta niñita Quiere hacer le ocurre Que quiere manzana Dice Bueno La acompañaré con un cereal Y ya le laverá manzana Listo A ver Enseñales la manzana Ahora sí A dormir Buenas noches Sí Dile ya no quiero manzana Ok Ahorita le lavo las manos Dile buenas noches Música Música Música